Buenas tardes hermanos, venimos a recibir a Edwin, el aeropuerto, y aquí le voy a poner, creo que aquí está, perdón, Vicky, bienvenida Vicky, muchas gracias, ¿qué tal corazón, viva Nicaragua, viva Nicaragua, viva, que viva, que viva, que vive en el norte, que vive en el norte, que vive en el norte, como te sentís, como te sientes, bien, 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 no, ya ha pasado, por eso es lindo este suelo, el suelo de las vidas, y maravilloso talismas son una leyenda de plata de cocinco y solos la que linda linda es Nicaragua bendita de mi corazón hay una tierra en todo el continente hermosa y valiente esta es mi nación soy puro pinolero nicaragüense por gracia de Dios soy puro pinolero nicaragüense por gracia de Dios Nicaragüense Daniel is an asshole que linda linda es Nicaragua bendita de mi corazón hay una tierra en todo el continente hermosa y valiente esa es mi nación soy puro pinolero nicaragüense por gracia de Dios soy puro pinolero soy puro pinolero nicaragüense por gracia de Dios uol que linda que linda queridos campesinos que linda queridos campesinos que linda otra canción ¡Presente! 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 ¡Pres Hermosa y valiente Esa es mi nación Soy puro pinolero Y carahuense Por gracia de Dios Soy puro pinolero Y carahuense Por gracia de Dios La Juan y Carahuasca La forma linda de mi querer Abonada con la bendita ¡Viva de Carahuasca! ¡Viva que se va! ¡Se va! ¡Viva que se va! ¡Se va! ¡Nos sacamos! ¡Nos sacamos! ¡Nos madres! ¡Nos madres! ¡Viva el Estado de Bolivia! ¡Democracia sí! ¡Distadura no! ¡Distadura no! ¡Democracia sí! ¡Distadura no! ¡Edimonte! ¡Juficiente! ¡Edimonte es justicia! ¡Edimonte es justicia! ¡Un abrazo! ¡Viva el Estado de Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva para los estudiantes! ¡Que viva para los estudiantes! ¡Abajo del Segundo! ¡Nos sacamos! ¡Nos sacamos!